Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Amigos, lo de las vacaciones es uno de los mejores inventos conocidos de la humanidad, a los que hemos llegado no sin esfuerzo, por cierto, porque recordamos las presiones, los esfuerzos y la persistencia de los trabajadores que nos precedieron para que hoy este apartado de ocio que acuda a nosotros una vez al año sea una realidad y que, desgraciadamente, no podemos disfrutar todos. Y todo porque la situación laboral de más de la mitad de la clase trabajadora española es evidente que no pasa por su mejor momento y, aunque la clase política trabaja para cambiar el actual rumbo de las cosas, la realidad es que no acaba de establecerse y que, por el momento, se contabilizan más de dos millones y medio de parados y más de millón y medio de niños que no se alimentan de acuerdo con las exigencias de su desarrollo físico e intelectual. Que la situación mejora y que la evolución hacia un mercado laboral más consolidado es un hecho debe servirnos para coger aliento a la espera de que en algún momento nos toque a nosotros. La responsabilidad sobre el empleo, que quede claro, no es solo asunto directo del gobierno central, que para eso disponemos los andaluces de otro gobierno de menor entidad que, entre sus objetivos prioritarios, deben tener también el de buscar la mejor salida para una situación amarga como pocas, injusta por demás e insoportable para cualquier persona. Los gestores de nuestro destino como personas físicas, con todos los derechos que somos y hemos adquirido a lo largo de los años, que dirigen y controlan ayuntamientos, diputaciones, parlamentos, senados o congresos, debían saber priorizar de acuerdo con sus propios conocimientos y, por supuesto, por el trato directo que tengan de sus convencinos. Y si esto ocurre desgraciadamente en las administraciones más próximas, no digamos nada cuando éstas se alejan kilométricamente, que es cuando, de verdad, perdemos de vista sus esfuerzos, que suponemos existirán, pero que no nos llegan. Es precisamente lo abstracto en no estar cerca donde se diluye las intenciones al tiempo que las ganas que deberían poner a disposición de las urgentes necesidades de sus vecinos y vecinas, esos que no han visto nunca ni verán a lo largo de sus vidas a los que sólo se dirigen en momentos tan puntuales como son las citas electorales. Entre nosotros, el cansancio y a veces la vergüenza compartida de que sean las organizaciones humanitarias las que se encarguen de darnos de comer cuando contamos con un cúmulo enorme de funcionarios y políticos que son los directos responsables de la mayoría de nuestros males, sincera y sencillamente es inaceptable. No estamos para nada en contra de ellos y de ellas por su trabajo y que ganen los sueldos que conocemos. Lo que sí hacemos es exigir que sirva para algo tanto dispendio de dinero público, que presenten informes en cantidad suficiente como para demostrarnos que su línea de trabajo son las idóneas y las que finalmente acabarán dando frutos en beneficio precisamente, mire usted por dónde, a quienes les pagan su soldada mensualmente. No son ellos los listos que se han aupado a puestos de relevancia, somos nosotros los ingenuos que se lo hemos permitido y, es más, ayudado con nuestros votos. Con todo, antes de finalizar, que quede claro que en este comentario nos hemos visto obligados a generalizar con el consiguiente perjuicio para quienes han demostrado a lo largo de su trayectoria personal y profesional que sus prioridades son otras y que efectivamente ejecutan su labor como esperábamos. Gracias, señoras y señores. Hasta mañana. Buenas tardes. Saludos, ¿qué tal? Gracias, señoras y señores, por su compañía. Tiempo para la información en Radio Andújar que, como ya saben, comenzamos de manera breve en titulares, acercándoles los temas de los que hablamos con ustedes. A continuación. Evidentemente, la noticia con la que abrimos nuestro informativo de nuevo, ayer se lo contábamos, tiene que ver con lo vivido en torno al Corpus. Un policía nacional de 40 años, vecino de Marmolejo, fallecía en la mañana de ayer en Andújar cuando él y un compañero trataban de reducir a un hombre que estaba acosando a unos vecinos. El agresor fue abatido a tiros por otro miembro de la Policía Nacional que también resultó herido. Es la noticia que ensombreció la celebración del Corpus y de todo lo que vayamos a contarles hoy. Andújar ha decretado tres días de luto oficial, un luto que se extiende a la vecina Marmolejo que llora y vela desde ayer al fallecido que será enterrado esta tarde. El presidente de la Junta de Andalucía se muestra consternado por el fallecimiento de este agente y desea la pronta recuperación del que está herido. Tras todo esto, hay una realidad de la que no se está hablando como se debería y es el problema de la salud mental que está detrás de toda esta tragedia y que este hombre que provocó lo vivido ayer ya venía avisando de que algo grave podía venir de su mano. Junto a lo que tenemos de oficial de esta noticia vamos a hablar de educación, de temas de sanidad y otros temas de interés en una jornada en la que, como volvemos a repetirles, la información destacada nos llega de lo vivido ayer. Es la noticia con la que tenemos que abrir también nuestro informativo de hoy después de todo lo vivido contado y adelantado en la jornada intensa del Corpus. Un Corpus que se vio evidentemente ensombrecido por esta realidad que vivimos ayer en Andújar. Las redes están llenas de información o desinformación de vídeos muy dolorosos. Nos da pena empezar por aquí pero verán ustedes todas esas publicaciones que ustedes han podido ver en redes nosotros también las tenemos. Nos negamos a hacer de esta noticia un reality que es lo que las redes hacen de una situación que nos resulta bastante dolorosa si tenemos en cuenta que se tratan de vecinos y de vecinas de Andújar que tienen aquí a sus familiares y que se trata de contar en directo el fallecimiento de alguien de dos personas en concreto. Más allá de quién haya sido el culpable de todo esto estamos hablando de vecinos nuestros que tienen a sus familias aquí que han tenido que vivir a través de redes una lamentable situación y una lamentable realidad. Es lo que tiene la tecnología lo que tienen los teléfonos móviles y vamos a esto porque en alguna ocasión con algo que en absoluto tiene que ver con este tema tan exageradamente real que nos han contado las redes hemos adelantado en la radio hemos recibido todo tipo de críticas y ni en absoluto ha habido pues imágenes tan dolorosas como estas y preguntamos nosotros ¿dónde están esas personas que han criticado a medios de comunicación por haber hecho nuestro trabajo pues ante esta realidad que vemos ahora en redes? ¿dónde están? Es una reflexión que queremos lanzar al principio de nuestro informativo porque la creemos justa cuando haciendo nuestro trabajo en otras ocasiones no en este se ha dilapidado el trabajo de profesionales de medios de comunicación y muchas de esas personas que criticaron determinadas actuaciones son las que han llevado a cabo la difusión de esos vídeos vídeos que por otro lado pueden servir que para eso deben dirigirse a la policía en su investigación más allá del reality que muchas personas están haciendo con la redifusión insistimos dolorosa de un lamentable hecho vivido ayer en Andújar que puede hacer daño a muchas familias a las familias de las personas fallecidas y heridas nosotros tenemos toda esa documentación y nos negamos evidentemente pues a divulgarla hemos hecho un envío a quien creemos que le puede servir en la investigación creemos que saben a qué nos referimos pero más allá de eso ante esta y todas las noticias que lleguen al respecto o similares nos vamos siempre a ceñir a lo oficial y lo oficial que hay al respecto es que un policía nacional de 40 años vecino de Marmolejo fallecía ayer en nuestra ciudad cuando él y un compañero trataban de reducir a un hombre que estaba acosando a unos vecinos este agresor fue abatido a tiros por otro miembro de la policía nacional perdón que también resultó herido en estos temas de accidentes incidentes asesinatos no sabemos cómo llamarlo eso son las autoridades a las que le tienen que poner nombre pero ante hechos como este hay algo que evidentemente nos llama poderosamente la atención y es que ha quedado en un segundo plano el auténtico detonante de esta tragedia y es la enfermedad mental la enfermedad mental de una persona que ya venía avisando hace mucho tiempo y hay testimonios de ello de que algo malo podía hacer ha habido otras personas amenazadas también en otros momentos con arma blanca por este individuo ya fallecido y bueno qué se ha hecho al respecto o cómo se ha abordado esto habría que que irse a esa situación porque ante lo que ha pasado ya no se puede hacer nada pero hay otras muchas personas que están sufriendo enfermedad mental y en casos graves que también amenazan a sus familiares que también amenazan pues a los vecinos cercanos y evidentemente esto que ha ocurrido en Andújar debería hacer pensar a quienes tienen competencia en el asunto para mediar en que hay que hacer algo y hacer algo urgente porque esta persona insistimos que sufre que sufría enfermedad mental ya venía acosando a otras personas ya venía amenazando a otras personas ya había puesto en riesgo la vida de otras personas y lamentablemente bueno pues se cumplió lo que se veía venir que en algún momento podía pasar algo grave como lo que ha pasado bueno ante lo vivido ayer como les decía Radio Andújar se ha contado todo tipo de cosas hay todo tipo de grabaciones se están haciendo todo tipo ahora mismo de bueno de una apuesta en común de yo creo que ha sido yo creo que fue me han dicho que en fin hay un poco de todo siempre hay que irse al oficial porque detrás de todo esto insistimos hay familias familias que tienen que seguir muy de cerca ahora mismo la cruda realidad y lo duras que podemos ser las personas vamos a meternos todos en el mismo saco ante situaciones o circunstancias como esta la policía ayer la policía nacional nos informaba el gabinete provincial perdón de la policía nos informaba de la noticia diciéndonos lo que había hasta el momento eso eran pasadas las once y media de la mañana lo que había de oficial y nos pedían a los medios de comunicación que tuviéramos en cuenta que todo este proceso está en investigación y que hay que esperar más allá de lo que se nos ha dicho que hay pues ahora hay que esperar a que la policía científica y la policía en sí investigue bien lo ocurrido y entonces podamos tener ya una versión oficial de lo que pasó ayer en Andújar hoy nuestra ciudad por cierto es un caos desde primera hora de la mañana se había cortado el acceso al centro desde la calle Los Hornos porque este incidente ocurrió en calle Las Monjas la investigación se está llevando a cabo en esta calle y que hace esquina con calle Hornos que es una arteria fundamental para acceder al centro y ha sido un auténtico caos el poder llegar hasta el centro de nuestra ciudad hacer uso de los aparcamientos o llegar a la plaza por ejemplo era imposible si tenemos en cuenta que el resto de los accesos a ese lugar son todo direcciones prohibidas desde la calle Los Civiles a la calle Corta o si hablamos ya del resto que es calle peatonal ha sido un auténtico caos tanto para acceder al centro como para las zonas de aparcamiento pero era lo que necesita la policía científica para llevar a cabo su trabajo de investigación pues lógicamente interrogando a testigos a vecinos y vecinas de la zona y tomando las oportunas pruebas para llevar a cabo una investigación que determine qué es lo que pasó y que se haga justicia en este sentido a lo vivido pero como decimos la versión oficial es la que cuenta y esa versión oficial es la que nos da la policía Ana Cabrera que es la portavoz de la policía nacional en la provincia policía también ella nos facilitaba ayer un audio que esta mañana escuchaban ustedes en el que nos decían qué es lo que había al respecto qué es lo que había pasado a ver os confirmo esta mañana en Anduja se recibió una llamada por una discusión entre dos vecinos que uno de ellos le estaba dando golpes con un martillo en la puerta al otro cuando ha llegado el Z pues esta persona directamente se ha abalanzado contra ellos portando en una mano un martillo y en otra mano una navaja se han enzarzado y el resultado ha sido un agente de los nuestros un agente de policía nacional con una herida que no sé que es el que hace un rato no han confirmado su fallecimiento no se sabe si es por herida de bala o de arma blanca no nos lo han podido confirmar simplemente una herida bastante que ha causado mucho destrozo en el interior a la altura del abdomen que no han conseguido han entrado ya cuando ha llegado al hospital han entrado en parada y lo han intentado reanimar pero ha sido imposible y el otro compañero abatió a tiros al agresor este compañero tiene un golpe en la cabeza y una herida por arma blanca en la espalda sus lesiones son leves la han tratado la han intervenido la han cosido y está estable dentro de la gravedad ahora mismo lo que puedo decir vale venga si necesitáis algo más os digo el agente fallecido tiene 40 años el agresor todavía no se nada como les decimos más allá de esto no hay nada oficial toda vez que esta mañana hemos tenido la ocasión de volver a pedir información a la comisaría provincial de policía que nos ha pedido un poco de paciencia a la espera de que la investigación concluya y se puedan tener todos los datos acerca de lo que ha ocurrido y de bueno sobre todo del policía fallecido en el que se están investigando todo lo que hubo alrededor de su fallecimiento en cualquier caso seguimos muy de cerca la información obviamente para cuando tengamos datos de esa investigación poder facilitarse la hoy como les decíamos también ayer luto oficial en Andújar son tres días de luto oficial por lo vivido también se llora y se vela en marmolejo a este vecino de la localidad de marmolejo en donde esta tarde va a ser enterrado a partir de las 7 en principio se le va a hacer un reconocimiento y luego a las 8 en la parroquia de nuestra señora de la paz será cuando tenga lugar el sepelio se está velando su cadáver en el salón de plenos del ayuntamiento de marmolejo se anuncia para esta tarde la presencia de importantes destacadas autoridades pero por el momento no hay nada oficial tampoco al respecto lo que si tenemos es el pésame que ha facilitado el presidente de la junta de Andalucía que ha mostrado su consternación por lo vivido y esperaba la pronta recuperación de la gente que ha sido herido además de este luto en Andújar de lo que vive marmolejo que por cierto también acoge hoy una concentración ha habido muchas declaraciones que se han vivido desde el día de ayer como por ejemplo el sindicato de policía Jupol que ha trasladado su pésame a la familia de la gente fallecido el propio delegado del gobierno en Andalucía Pedro Fernández que también ha mostrado su pesar por este hecho la diputación ha mostrado también su pesar por este lamentable hecho vivido ayer o por ejemplo también la confederación española de policía que ha retrasado 24 horas la campaña de las elecciones al consejo de policía ante la muerte de este agente como les decíamos antes lo verdaderamente lamentable también de esta situación más allá lógicamente de que han fallecido dos personas es que no se habla y no se ha hablado lo suficiente del problema de la salud mental que está detrás de toda esta tragedia así que vamos a seguir muy de cerca qué es lo que lo que va a pasar en las próximas horas para contárselo pero en fin la vida sigue tenemos otras cosas de las que hablar que tenemos preparado para nuestro informativo son miles los estudiantes que se están preparando para la PBAO su futuro está en juego de unas pruebas la antigua selectividad que arranca mañana los días 13 14 y 15 49.889 estudiantes de Andalucía que proceden del bachillerato y de la formación profesional de grado superior se van a examinar entre el 13 y el 15 de junio de esta PBAO este volumen de matriculaciones supone un 3,7% más que las realizadas el pasado año académico cuando se registraron un total de 48.112 fíjense que cuando hablamos de el colegio baja el nivel de ha bajado la natalidad y lógicamente pues hay déficit de matriculaciones y en cambio fíjense que aumenta el número de quienes quieren acceder a la universidad pues la universidad de Jaén va a acoger a 3.527 aspirantes supone un 7,07% del alumnado total que se presenta en Andalucía y nuevamente son más las mujeres que concurren 29.666 frente a los 20.219 hombres la UJA ha dispuesto 8 sedes para las pruebas 3 en la capital 5 en la provincia una evaluación que va a consistir en una única propuesta que va a estar compuesta por un mayor número de preguntas con el fin de integrar los contenidos correspondientes a todos los bloques de cada asignatura y los estudiantes podrán seleccionar qué preguntas responder habrá que esperar al 22 de junio para obtener los resultados otra noticia educativa nos llega también de la UJA son muchos los estudiantes chicos y chicas que andaban esperando esta información de la UJA que acaba de lanzar la campaña de posgrado de cara al próximo curso académico lo hace bajo el lema mi mejor opción que incluye 55 másteres oficiales de los cuales 8 son dobles titulaciones y 7 permiten también obtener un título internacional además de 21 programas de doctorado para los que se ponen a disposición un total de 1874 plazas son 1637 para másteres y 237 para doctorado pero además de los 4 másteres son virtuales 15 tienen un carácter semipresencial hay variedad se adapta a las necesidades de cada cual estos másteres se encuentran distribuidos en todas las ramas del conocimiento 8 de ciencias 7 de ciencias de la salud de arte y de humanidades 9 de ingeniería y arquitectura 15 de ciencias sociales y jurídicas 16 la mayoría de los másteres tienen 60 créditos y se cursan en un solo año aunque hay un grupo de másteres la mayoría de ellos conducentes a profesión regulada que tienen más de 60 créditos lo hay de 90 y hasta de 120 en fin eso en el ámbito universitario pero en el ámbito educativo más cercano también tenemos información preparada que queríamos contarles si nos hubiera gustado que hubiera estado pues menos perdida por aquello de que la noticia central está de nuevo mirando al día de ayer con esta información con la que abriamos nuestro informativo pero es lo que nos toca una noticia que es muy festiva pues que se ve ensombrecida por esa información y es que los centros educativos poco a poco están preparando el final del curso y algunos han visto por fin desarrollada una actividad que por la situación climatológica han venido retrasando en el tiempo concretamente nos referimos al colegio San Bartolomé que no veía la celebración de la Cruz de Mayo por las inclemencias meteorológicas un colegio que gusta cuando hace este tipo de actividades dar protagonismo al barrio y en esta ocasión también dando protagonismo e implicando a la asociación de antiguas alumnas hemos hablado con Rosario Martínez es la directora del centro del colegio San Bartolomé efectivamente esto no sería posible sin la ayuda y la colaboración de todos empezando por la labor desinteresada de una maestra ya jubilada que nos prometió que la Cruz que hubiese después de la pandemia que se quedó ella ya con ese pellizco de que no se había podido celebrar en el 2019 la celebraría y así ha sido este año la primera Cruz después de la pandemia gracias a doña Cati y bajo su dirección pues todas las personas que han colaborado tanto en la decoración del rincón de nuestra Cruz como luego en los bailes los ensayos el equipo de burbujas pero eso es otro tipo de organización lo que es la decoración hemos contado con con muchas con muchas empresas con Pedro y María Cantudo de Andudeco Coque la empresa Coque Fran Clara Monte y Olga la familia Córcolen que hemos hecho un pequeño homenaje a nuestra Margarita Córcolen porque el tema de nuestra Cruz este año es nuestro barrio nuestra ciudad entonces hemos querido rememorar un poco pues a todos estos artesanos y artistas que hemos tenido en Andudeco seguimos teniendo tenemos a don José Rodríguez Peña que es un luthier muy importante a Paquimene Manuel López que nos han dado muchos atalajes de los mulos los ponen tan bonitos para nuestra romería don José Ocaño Tejero Pepe El Sillero el restaurador Pedro José López Cárdenas al farero ceramista a nuestras antiguas alumnas del cole por supuesto un homenaje muy reconocido porque además nos han aportado libros un rincón precioso tienen su hueco con libros de cuando ellas estudiaban en nuestro centro el escudo que había en aquella época y bueno tienen su rincón entre esa antigua alumna está nuestra queridísima Paqueteva el excelentísimo Ayuntamiento de Andújas como no le vamos a agradecer su implicación en todo lo que es infraestructura de tablado eléctrico carpintería etcétera etcétera Alma Cámara concejala de Cultura siempre nos da su colaboración nos presta su ayuda y este año muy especialmente a las colaboradoras de la biblioteca municipal nos han dejado carteles de romería y todo ello es para ese rincón que con tanto cariño nos hace Doña Cate nos lo dirige bueno y las madres volcadas al máximo todas las delegadas los padres madrugan para poder venir a montar la cruz a pesar del agua y bueno pues gracias a todos a toda la comunidad a Lampa la directiva de Lampa su presidenta y las madres pues volcadas los ensayos el equipo de burbujas son los que se han hecho cargo de dirigir a los niños y preparar las coreografías para que ellos puedan tener un fin de curso como se merecen una cosa evidente Charo y es que es fundamental la implicación del barrio con el cole y el cole con el barrio ¿no? totalmente esta mañana se emocionaban las vecinas de antaño que nos dejaban sus macetas y siguen aportando su ensera al miré cuando se lo requeríamos y esta mañana cuando han visto la cruz pues le traía muchos recuerdos porque muchas de ellas han fallecido o han fallecido el marido y cuando le hemos dado la invitación pues la verdad que se emociona y cuando ven los preparativos pues disfrutan también mucho por supuesto el barrio entero bueno estamos en un periodo en el que ya nos preparamos para el próximo curso llega la el me apunto al cole este me apunto al cole lo que a mí me gusta la palabra me apunto al cole estamos viviendo una situación Charo en Andújar con el cierre de unidades que están bueno sacando a la calle a muchas familias en una apuesta por lo público ¿cómo está el cole de San Bartolomé en este sentido? pues mira el cole de San Bartolomé al bajar la natalidad nos han descendido las matrículas como en todos los centros es verdad que bueno no está mal la ratio es mínima pero bueno ahí vamos sobrellevando ese descenso de natalidad hemos tenido 12 matrículas y aquí vamos intentando sobrevivir porque es verdad que que al disminuir la natalidad eso afecta a todo afecta a todo a todos los centros públicos y concertados afecta a todo bueno cuéntanos cuál es la oferta del cole San Bartolomé porque bueno ya tenéis un comedor maravilloso ¿no? sí sí tenemos todos los servicios nos falta el aula matinal que la vamos a solicitar el año que viene para que esté subvencionada pero sí tenemos concedida la ludoteca o sea que la que la familia que necesite uso de de esa horita por la mañana antes de entrar al cole pues por lo menos tenemos un taller que aunque no está subvencionado por la Junta pero podemos atender a esa familia y darle respuesta por lo demás tenemos las actividades extraescolares la participación de todos los planes y proyectos que llevamos a cabo el PROA escuelas deportivas el comedor que ya recién inaugurado y bueno San Bartolomé va para arriba va para arriba dentro de de nuestras posibilidades claro ¿implicación mucho de Lampa? Muchísimo el 100% de las familias son socias de Lampa y sin ellas en un colegio tan pequeño no podríamos sobrevivir pero la verdad es que es de alegría que todo el mundo se vuelca y todo el mundo echa una mano Un poco alterado nuestro informativo de hoy como consecuencia de la noticia que nos trastocó todo lo que teníamos previsto contarles en el día de hoy pero les decíamos en titulares que íbamos a hablar del ámbito educativo y también del ámbito sanitario concretamente noticia de la crítica del Partido Socialista a cómo está gestionando la dependencia la Junta de Andalucía datos que ha facilitado la parlamentaria socialista Mercedes Gámez La lista de espera de la dependencia aumenta en la provincia de Génez un 39% 7.600 Génez se estaban esperando o su valoración o su ayuda cuando en 2021 eran 5.525 un 39% más Lo cierto es que Juanma Moreno nunca ha creído en la ley de dependencia y eso quedó patente cuando era secretario de Estado y le metió el mayor hachazo de su historia a la ley de dependencia nunca ha creído en ella y ahora que tiene más fondos que nunca provenientes del gobierno de España del gobierno de Pedro Sánchez su falta de sensibilidad hace que no lo aplique a reducir las listas de espera Pues así vamos a terminar con un dato de agenda también en el ámbito educativo el delegado territorial de desarrollo educativo formación profesional universidad investigación e innovación Francisco José Solano visita hoy de manera institucional el colegio Francisco Estepa para conocer las instalaciones y el proceso educativo que se está desarrollando en el mismo tomaremos buena nota para contárselo gracias que tengan una buena jornada hasta luego Radio Andújar profesionales al servicio de la información